¿Qué onda gente? Como ven en el título vamos a hacer el video ya para lo que fue el cumpleaños de Liliana Ya lo vio ella prácticamente Pero quería también yo donar mis palabras antes de verlos a todos ustedes Primero antes de empezar, gracias a todos que en verdad mandaron su video, la verdad se tomaron su tiempo Algunos videos no pudieron aparecer por problemas de formato, de como se subieron y cosas así Me van a disculpar la gente que no salió pero muchas, muchas, muchas gracias Bueno solo le quería desear un feliz cumpleaños a mi esposa Sé que ya pasó hace un par de días pero la verdad es que a Sol la quiero felicitar Ya son 29 años, también nuestros dos hijos y tenemos más de 10 Al otro día lo estábamos diciendo que tenemos más de 10 años de conocernos Entonces la verdad es que ha sido muy bonito estar a la par tuya por más de 10 años y tener dos hijos Y hemos vivido una historia como de novelas y si les pudiéramos contar a todos los subs La verdad es que creo que hasta un libro pudiéramos escribir Te quiero mucho, te amo, ojalá que las hayas pasado súper bien en tu cumpleaños Yo sé que traté de complacerte lo más que pude Y que este año que venga lo más importante es que lo disfrutes Y que especialmente por nuestros hijos pero que todos sus sueños se te cumplen Y que tus deseos y que todo lo demás No sé qué más te puedo desear Y que estés conmigo, claro, verdad Bueno mi amor, cuídate Disfruto el video Para todos los demás subs Muchas gracias Bueno ya Hola Liliana, te mandamos un saludote Y muchas felicidades desde Monterrey, México De tu canal Jami y Pongo Un besote para ti y toda tu familia Que te lo pases de lo mejor Bye Hola Liliana, feliz cumpleaños Espero que todos tus sueños se hagan realidad Que Dios te siga llenando de bendiciones en tu vida Y que más Y ya me gustaría ver tus videos de maquillaje porque me llaman mucho la atención Espero que estés muy bien Y ya Gracias Bye Hola Liliana, muchas felicidades Pásatela muy, muy bien Perú, quiero desearte un feliz cumpleaños Liliana Y que lo pases súper bien Hola esposa Familia Tech, un fuerte abrazo y muchas felicitaciones por tu cumpleaños Espero que disfrutes mucho con todo Oscar y con toda tu familia Que la pases súper bien Y que puedas cumplir muchos años más Y aquí un fuerte salud y abrazo desde Costa Rica ¡Honda Familia Tech! Felicidades a Liliana en su cumpleaños Saludos desde Venezuela ¡Honda Familia Tech! Esto es un saludo muy grande Ya que Liliana está cumpliendo años Y le deseo lo mejor del mundo ¡Ok! Muchos saludos y que sigas cumpliendo muchos más ¡Wow! ¿Qué tal informantes? Pues aquí solo para felicitar a Liliana Y le sale un feliz cumpleaños Y que sigas cumpliendo muchos años más Y que se la pasen súper bien Saludos y cuídense un gran abrazo ¡No somos nuevos! ¡Vale! ¡Hola Liliana! ¿Cómo estás? Te deseo un feliz cumpleaños Y que la pases muy bien Mándale saludos a Oscar Y a tus hijos Y disfruta de tu día Y pásala muy bien Con tus seres queridos Te deseo lo mejor Disfruta nuevamente Este es un regalo Para Mejor Mujer Tech Me estoy refiriendo A la esposa Tech Espero lo disfrute Y un abrazo De parte de Gabriel Gil Desde México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y desearte que tengas Un muy buen cumpleaños En compañía de tu familia Aquí desde México Siempre los estamos apoyando Y muchas gracias Por darnos tantas sonrisas ¡Feliz cumpleaños! ¡Bye! ¡Hola Liliana! Muchas felicidades Por tu cumpleaños Que Dios te bendiga Y que la pases súper bien Soy su fan Número uno Lo estoy viendo Desde el principio Que sigas cumpliendo Muchos años más Y que Muchas felicidades Y que Dios ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Liliana! ¡Saludos desde Argentina! ¡Hola Liliana! Pues nada Era para felicitarte Tu cumpleaños Y que un saludo desde España Desde el País Vasco Y que cumpla mucho más ¡Chao! ¡Aur! ¡Hola Liliana! Mi nombre es José Y te saludo de aquí Desde Ecuador Este video lo he hecho Para desearte Un muy feliz cumpleaños Y que la pases muy bien O como yo digo en mi país Que la pases chévere Que la pases bacán Y que todos tus proyectos Que quieras hacer Los cumplas Y tus sueños Y realmente Deseo que la pases bien En este día Así que te deseo lo mejor Y nos vemos en la conversión Muchas felicidades De Mi Mac MX Recuerda que te queremos mucho Liliana Soy Mario Mi esposa Ilema Y mi hijo Leonardo Te agradecemos Todo lo que has hecho por nosotros Queremos mucho tu familia Y sabes que estamos en contacto Felicidades Que lo pases muy bien De parte de la familia MX Y estamos en paz Un saludo muy afectuoso Para ti Liliana La esposa Tech Desde aquí Desde Lima, Perú Ojalá que la pases muy bien Con Matt Y con toda tu familia ¡Feliz cumpleaños Liliana! Te queremos mucho Te deseamos lo mejor Desde Perú Y te mandamos un abrazote ¡Suerte! Un saludo para la familia Tech Y bueno Liliana Vengo ahí Decirte en este video Que fue el cumpleaños Que te la pases de lo mejor Te salgo ahí Hola a la esposa Tech Espero que estés bien Y que este día Te la hayas pasado de lo mejor Muchas gracias por los videos Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Y que todo te salga bien Saludos Desde igual ¡Feliz cumpleaños! Y pues Oscar Este es el video Que tú nos pediste Por el YouTube Y pues Te deseo buena suerte Liliana Y pues cuídense a los dos Y pues llamame un gran saludo A su familia Sobre todo A Mr. Amigo Tech El mejor de la tecnología Sé que es el mejor Porque Gracias a él He aprendido Y he aprendido Varios trucos de Apple Hasta luego Hola Mi nombre es Diego Le quiero desear A Liliana Que pase un muy feliz cumpleaños Junto a su familia Y amigos Que siga cumpliendo Muchos años más Saludos Desde Santa Ana El Salvador Bye Feliz cumpleaños Liliana Eres una persona Muy buena onda Te deseo lo mejor Que sigas cumpliendo Muchos años más Y los esperamos Aquí en México Hola familia Feliz cumpleaños Liliana Te llamo desde Colombia Chao Hola mi familia Feliz cumpleaños Liliana Desde Colombia Adiós Vendala Adiós Adiós Feliz cumpleaños Liliana Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga 14-19-19-20 de El Salvador Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos a ti Felicidades Liliana Que sigas cumpliendo Muchos años más Un gran abrazote Un besote Cuida mucho a Dylan A Tiffany Y a Oscar También ¿Por qué no? Te mando muchas felicitaciones Un abrazote Que sigas cumpliendo Muchos años más Y siempre con ustedes Con mi familia Te Con nuestro amigo Te Con todos Un abrazote de Ciudad Victoria Tamaulipas Felicidades Liliana Un gran saludo Y un gran abrazo Desde Euskadi En el norte de España Seguir así Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Esposa Tech Dios te bendiga Que cumples muchos años más Larga vida para mi Este amigo Tech Saludos desde Colombia Bye Feliz cumpleaños Liliana Espero que la pases súper bien Con Oscar Con toda esa buena onda Disfruta bastante tu día Mis mejores deseos Saludos Liliana Saludos desde Colombia Te deseo muy felices cumpleaños Y Que sigan con sus buenos videos Saludos Felicidades Esposa Tech Y si no lo sabías Ya lo sabes Un abrazo Desde Monterrey Aquí en México Adiós Feliz cumpleaños Lili Happy birthday Esposa Tech Ey que onda mi familia Tech Empezando Saludito Y en especial A ti Liliana Te deseo que cumplas muchos Pero muchísimos Años más Y que te la pases Súper bien Con tus seres queridos Te lo desea Tu amigo Ricardo Bye Feliz cumpleaños Espero que te diviertes mucho Y te la pases muy bien Con tus familiares Hasta luego Y saludos desde Cancún, México Y cumple Lil Espero que la pases bien Que onda Liliana Muy buenas Este video es para felicitarte De parte de Mr. Amigo Tech Y parte mía Te deseo un feliz cumpleaños Y que Dios te bendiga Cuídate Y espero que cumplas muchos más De parte de José Fernández Vázquez Te deseo un feliz cumpleaños Te deseo un feliz cumpleaños Gracias Y saludos desde Veracruz, México Felicidades Liliana Hola Liliana Soy Alex Pal Este Muchas felicidades Saludos desde México Que te consientan mucho Muchas felicidades Y pues otro año más de vida Gracias a Tech Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Felicidades esposa Tech Que te la pases chido Esposa Tech Feliz cumpleaños Hola Liliana Te deseo un feliz cumpleaños Junto con mi perro Pepo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños esposa Tech Y que cumplas mucho más Felicitaciones a la esposa Tech Saludos desde Tijuana Liliana Que te la pases súper Y que tengas el mejor día de tu vida Jajalisco Te deseo un muy feliz cumpleaños Liliana Cuídate Muchas felicidades esposa Tech Te mando saludos Matt Desde México Distrito Federal Bye Felicidades Muchas felicidades esposa Tech Muchas felicidades Que cumplas muchos años más Feliz cumpleaños Liliana Felicidades Hola Liliana Te deseo un feliz cumpleaños Hoy en tu día Que Dios y la Virgen te cuiden Un abrazo desde Maracay, Venezuela Se despierta y luego Y bueno gente Después de un buen rato Creo que fueron más de 10 minutos de video Llegamos al final Muchas, muchas, muchas gracias a todos Especialmente a las damas Que puse de primero Porque las damas primero Y de ahí a todos los demás Una pareja Una bebé muy linda Gracias a todo el mundo Que se tomó el tiempo Desde todas partes del mundo Bastante impresionante No es que no quiera Pero nunca lo vuelvo a hacer Porque son muchos, muchos videos De la gente que lo quiso hacer Pero la gente que logró hacerlo Por primera vez Se me olvidó completamente Que tenía tanto amor Liliana allá afuera Entonces Porque me ha costado bastante Unir todos los pedazos Por eso es que llegó tan tarde el video Pero muchas gracias a todos ustedes Tal vez más adelante Hacemos algo similar Un poquito más organizado Pero gracias a todos Todos, todos El tiempo que se tomó A Ulises Que ya trabaja con nosotros Con mi familia Tech Pero hizo la introducción Y todos los demás Que mandaron uno por uno Sus videos la verdad Muy fabulosos Gracias a todos Youtubers Y otra vez Solo decirles lo mejor A mi esposa En este año que viene Y ojalá me hagan algo especial A mi para mi cumpleaños No mentiras Cuídense gente Gracias Nos vemos Hasta la próxima Somos la familia Tech Bye Bye Esta es nuestra vida Ven a compartir Lo que hemos preparado Para ti